Bueno, claramente lo que se vio fue un bloqueo de la ciudad de Buenos Aires, mucho más que una huelga de la que uno piensa que tiene más sentido político. También expresa la heterogeneidad del arco opositor. Uno la vimos la noche del caceroleo, más bien sectores medios. Hoy ha sido una parte del sindicalismo que está en la oposición, tanto los sindicatos que están con Moyano como los sindicatos que están con Michelli frente a la CGT y a la CTA. Bien, es decir, ha sido una expresión política que suena más a presión que a verdadera movilización de los trabajadores. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contestó desde la vuelta de Obligado, lo cual me parece que es un símbolo importante. Una vez más mostró su naturaleza de mujer de Estado, de saber que hay que conducir toda la sociedad argentina, que para eso fue electa con más del 54% de los votos, y que hay que tomar en consideración los 40 millones de argentinos, en especial aquellos que tienen las necesidades más urgentes. También recordemos que hace 10, 11 años se pedía trabajo, y ahora en realidad lo que se dice es, bueno, ¿por qué este impuesto no se hace de este modo? ¿Por qué de este otro? Entonces, enhorabuena que tengamos este tipo de cuestionamientos, pero claro, tienen que ser en el marco de las instituciones. Cuando es fuera del marco de las instituciones, cuando es fuera del marco del diálogo que propone el gobierno, más de 1.700 paritarias, consejo de salario, presencia permanente de los funcionarios en el terreno, lo que uno dice es que hay una intencionalidad política. ¿Tendrá esto que ver con el 7 de diciembre? Bueno, creo que los argentinos nos merecemos que por fin se apliquen las leyes que el Congreso vota, donde justamente trabajan aquellos que fueron votados por el pueblo. Y entonces, o la soberanía reside esencialmente en el pueblo, o reside esencialmente en las corporaciones. Y esa batalla por la modernidad es la que nosotros estamos librando con una mujer de Estado como Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente maneja los temas y los tiempos, la urgencia con visión de futuro, justamente para que la Argentina no vuelva nunca más para atrás y seamos un país inclusivo, el de los 5 millones y medio jubilados, el de los mejores salarios en América Latina, el que duplicó la clase media en todo este tiempo. Aparentemente nuestras políticas funcionan.